Es el mismo jefe de todos, apodado el Señor de los Cielos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Mapper News. Quédate conmigo, pues a continuación te presento, confirmado, Rafael Amaya regresa para la próxima temporada del Señor de los Cielos. Si bien en el primer teaser que Telemundo publicó sobre la nueva temporada del Señor de los Cielos, no nos quedaba nada claro si Rafael Amaya reaparecería en la publicación. En un nuevo clip que acaba de publicar tan solo hace unas horas la cadena, parece dar muchísimo más pistas sobre el tan esperado regreso de Aurelio Casillas a esta famosísima serie. Y sí, así como lo escuchas, la cuenta de Instagram oficial de la serie acaba de publicar un video y en este aparecen unas imágenes nunca antes vistas de Rafael Amaya. Así que todos se preguntan qué pasará con Aurelio Casillas. En el clip podemos ver imágenes de Aurelio en anteriores etapas, así como en el momento en el que se somete a una intervención quirúrgica para cambiar su apariencia. Y es precisamente en este momento donde todo indica que despierta del coma. Además, posteriormente realizaron otras publicaciones donde compartieron fotografías del personaje de Rafael Amaya y en alguna escribieron, Aurelio colapsó en la mesa del quirófano durante una cirugía de cambio de rostro. Otro mensaje recordó una de las frases más famosas de Casillas, Ya ni moño, dijo la pelona. Como todos recordamos, Rafael salió de la producción la temporada pasada en medio de distintos rumores y algunas versiones que aseguraban que había tenido problemas de salud y otros que decían que todo había sido falta de un acuerdo económico con Telemundo. Sea lo que sea lo que haya sucedido, lo cierto es que todos los fans de esta famosísima serie pues están esperando el regreso del personaje principal. Y aunque es cierto que su personaje fue puesto en coma y que el actor Matías Novoa tomó el puesto protagónico de esta historia, bueno, nadie como Aurelio Casillas. ¿O tú qué opinas? Por el momento, esto es todo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer de Máfer News. Hasta la próxima.